muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal de tenotronic una prueba rapidita de cómo cortar las tiras de níquel porque siempre se nos quedan las rebarbas en las tiras de níquel aquí tengo 0 15 níquel puro y siempre que cortamos con las tijeras ya sean bien tijeras de cirujano de botiquín como digo yo o tijeras de electricista mirad están ni tan malas de cirujano pero las electricistas siempre que cortamos siempre se quedan rebarbas siempre se quedan esos filos mal doblados la verdad que no me gusta cómo quedan ni en 0 15 ni en 0 20 que tengo por aquí 0 20 por 10 siempre que se cortan se dobla la tira de níquel queda un poquito como mal con eso esa rebarba bastante mal se ve bastante mal yo sí que es cierto que suelo hacerle en esta forma después pero esto es un trabajazo vale que así queda mejor pero esto es mucho trabajo la verdad vale espero siempre que os digo que se cortan así no me gusta la verdad como suelen quedar y bien otro día por amazon unos corta uñas sí sí unos corta uñas de mujeres corta uñas de mujeres es de cutter fijaros lo que os traigo por aquí porque mirad qué color más precioso que trae estos corta uñas mirar lo que hace es como una cuchilla como una cizalla vale y lo vi ayer mismo y dije las voy a coger y las voy a probar y a ver qué resultados da oye porque no vamos a probar no y a ver cómo funciona este es este corta uñas para las tiras de níquel venga que nos entretengo más cogemos la tira de níquel de 0 15 y hay que cogerle en esta posición cogemos la tira de níquel así por esto lo está probando antes metemos imaginaos que queremos cortar estos centímetros no de tira de níquel yo voy a haceros la prueba con unos cachitos para no desaprovechar níquel lógicamente bueno metemos el níquel por aquí sujetamos cerquita con el dedo índice vale y le damos a la máquina mirar qué corte ha hecho mirar qué corte sí que queda un poquito de rebarba pero es un corte bastante bastante limpio mirar fijaros qué corte ha hecho limpio limpio e mirar hay que hay que sujetarlo así vale sujetamos ahí el níquel y le damos un corte rápido y deja el níquel bastante bastante bien cortado mirar y se puede hacer rápido 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 se hacen los cortes de níquel fijaros qué tontería de corta uñas y lo bien que corta vámonos a 0 20 porque alucinantemente en el 0 20 corta mejor os lo puedo asegurar debe ser que como el 0 15 es un poquito más blando corta peor pero el 0 20 por 10 milímetros de níquel puro también este que tengo este rollo aquí fijaros que no es el mismo vaya este le metemos y vais a alucinar porque es que lo corta muchísimo pero muchísimo mejor fijaros el resultado fijaros el resultado mirar o sea esto es una locura este corta uñas corta tiras de níquel lo vamos a llamar a partir de ahora auténtica locura chicos auténtica locura yo este me lo quedo con mi herramienta herramientas favoritas lógicamente muy buen resultado si os ha gustado este pequeño vídeo explicativo de esta maquinita corta uñas de mujeres me dejáis un like suscribiros a mi canal por aquí arriba y cualquier duda consulta sugerencia ya sabéis que estoy en el grupo de todo baterías de telegram venga un saludo a todos hasta el próximo vídeo